Vamos a recibirlo como todos los lunes al Dr. Guido Brambila, cirujano plástico. ¿Con quién compartimos? ¿Cómo le va, doctor? No lo saludos. ¿Cómo te va? Compartimos la semana pasada un proceso previo, lo que se llama el preoperatorio es? Así es. A una operación de orejas que se llama? Otoplasty. Que es corregir el tamaño, la ubicación, la posición de las orejas. Y es una cirugía estética de las orejas que trata de restablecer lo que es la forma normal. De la oreja y el ángulo de inclinación con la cabeza. Es una cirugía que usted me decía que lleva su tiempo. Es como muy meticulosa, detallista, pero tiene sus resultados. Ustedes vieron que Daniel hizo el otro día el preoperatorio. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó cuando llegó el día de la operación. Luego de muchos años desconforme con sus orejas, Daniel se sometió a una cirugía reconstructiva para terminar así con uno de sus mayores complejos. Pasada una hora y media de intervención con anestesia local, el doctor Guido Brambila realizó con éxito la operación de orejas que le permitirá a Daniel verse en el espejo de una forma diferente. No, la verdad salió todo bárbaro, como lo había planeado el doctor. La operación fue todo bien. Duró lo que el doctor me había dicho más o menos. No sentí nada, ni un dolor. El doctor me iba diciendo constantemente lo que estaba haciendo, cómo me sentía. Y nada, los resultados, estoy muy contento. La cirugía de Daniel fue un éxito. Duró aproximadamente una hora y media. Se realizó con anestesia local. Y el resultado, lo más importante, el resultado que se buscaba, que era formar este pliegue por delante del borde de la oreja y llevar la orejita, disminuir el ángulo entre la oreja y el resto del cráneo. Fue el que yo esperaba y bien simétrico. Así que estamos muy contentos, Daniel y yo, con el resultado. La primera vez que me vi, me causó un impacto fuerte. Fue raro verme tan cambiado después de tanto tiempo. Pero estoy muy conforme, estoy muy contento. Con respecto a las curaciones, él lleva un vendaje por 48 horas. Ese vendaje, 48 horas se retira. Y luego queda al aire libre, pero con una vincha. Que protege la oreja, la lleva contra la cabeza, de tal manera que no se la, por ejemplo, no se golpee o no se la traccione cuando cambia de cúbito al estar acostado o si alguien lo toca, por ejemplo. Es para proteger de que no le traccione la oreja y no puedan tirar algún puntito y que eso le produzca dolor. Agradecerle al doctor por todo y a Todo Nunca es Tarde por el apoyo y la oportunidad que me dieron de cambiar realmente, de cambiar la vida. Una obra de arte, doctor, impresionante. Qué varo, qué cambio. Ahí uno lo observa. Ya en la cara de él cambió, inclusive sin ver la foto comparativa, pero cambió, fíjese que se han marcado todas sus facciones. Como pocas veces uno advierte, pasa como con el peinado, con las orejas. No le había advertido eso, ¿no? Es el marco de la cara, indudablemente. Seguro, forma parte importante lo que es el contorno facial y la expresión. Sí. Agradecemos de paso a Mirta y Valeria, me dice Daniel, que la descamos, que son el personal que trabajó. Y al sanatorio, la entrerriana, que tuvo la gentileza, al doctor Carlos Nasta y a toda la gente que trabaja en el sanatorio que tuvo la amabilidad de prestarnos las instalaciones para que el doctor pueda realizar la cirugía. Después, la semana que viene tenemos que hacer un control, doctor, en vivo de las orejas. A ver cómo sigue. Tenemos que sacar los puntitos. ¿Cuánto tiempo se pasa en día? Entre la semana y los 10 días. Entonces, la semana que viene sacamos los puntos de en vivo, ¿no? Incluso esta foto está un poco inflamada, ¿no? Claro. Se ve el resultado, pero está un poquito inflamada la oreja. Esa inflamación a la semana, a los 10 días va cediendo y el resultado, la verdad que el aspecto de la oreja después es normal. No parece una oreja operada. Bueno, la semana que viene vamos al control y controlamos a ver cómo está la oreja. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. El doctor Guido Brambilla. Y por primera vez en la televisión, esto sí lo tenemos que decir, por primera vez en la televisión regional, una operación, una cirugía estética. Ya hicimos la de Federico de los ojos, la cirugía estética. Y ahora, no sé, ¿alguien quiere anotarse? Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.